Un estudio reciente revela que la grasa abdominal no solo afecta a la estética, sino que incrementa el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. La investigación, publicada en Neurology, siguió a más de 400.000 personas durante 9 años y encontró un aumento del 13% en la probabilidad de padecer Alzheimer o Parkinson, especialmente en hombres. La preocupación por la grasa no se limita a la estética. La grasa en los brazos también es un indicador de alerta. El estudio determinó que una mayor acumulación en esta área podría elevar hasta en un 18% el riesgo de desarrollar demencia. Monitorear la distribución de la grasa corporal es crucial para prevenir estos riesgos. La lucha contra la grasa abdominal va más allá de querer lucir bien. Los expertos sugieren desarrollar masa muscular efectiva para reducir hasta en un 25% el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. La grasa visceral, que rodea órganos abdominales y no es visible, requiere atención y medidas preventivas para proteger la salud cerebral. Para contrarrestar los riesgos asociados a la grasa abdominal y en los brazos, se recomienda una combinación de dieta adecuada y ejercicio regular. La clínica Mayo aconseja actividades aeróbicas moderadas, como caminar a paso ligero, y ejercicios de resistencia para fomentar la masa muscular, disminuyendo así la grasa visceral y promoviendo un cerebro más sano. ¡Gracias!